Los franceses Les Transformateurs Acoustiques llegaron al Festival de Música de Morelia y con gran ingenio musical sorprendieron a chicos y grandes. La particularidad de este grupo conformado por cinco músicos es que crean sonidos a partir de instrumentos hechos con basura reciclada. En conferencia de prensa la banda mencionó que en francés la palabra jugar y tocar se pronuncian de la misma manera así que lo que ellos hacen básicamente es jugar. Esta orquesta interpreta música nueva que va desde el reggae hasta la salsa pasando por el calipso entre otros. También refirieron que es arduo el trabajo que lleva a encontrar una canción que pueda adaptarse a dichos instrumentos ya que por la acústica no todas las piezas pueden ser tocadas y deben hacer una adaptación especial. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Rodrigo Colín Enviado, Notimex.